Puedo preguntarte a vos que si te sentiste acompañado por la escuela cuando pasó esto. Sí, o sea, me sentía acompañado en todo momento, por mis compañeros y por todos los profesores y todo, porque cuando estaba internado, bueno, todo el tiempo me visitaban mis compañeros todos los días, algunos de ellos. Y después de ir a la escuela también, después del tiempo que me dieron en la alta, cuando podía ir a la escuela, fui y bueno, me recibieron todos, habían los profesores, los otros compañeros que no me habían visitado. Y bueno, me cambiaron de aula, porque nosotros teníamos arriba en el segundo piso y por precaución nos consiguieron en la alta abajo. Y bueno, después me habían armado bancos aparte y todo para que no me choquen o algo. Y bueno, y también algunos profesores, uy, ya han armado. Trabajos para mí, cosas así como para integrarme, porque había estado como un mes y algo sin ir. Bueno, para integrarme y después sí, después de la operación también, cuando me mandaron la profesora para acá, y también algunos profesores y compañeros se tomaron el tiempo de hacerme videos para explicarme cosas y un montón de cosas más. Así como ahora no mandamos trabajo, por ahí mis compañeros me mandan que si necesito ayuda, o los profesores también me pagan su número de teléfono o el Gmail para consultar si no entiendo algo, cosas así. Pero sí, con la escuela y mis compañeros, con mi hijo mami, reagradecido. ¿Y qué actividades te mandan los profes? Depende de la materia. Por ahí, por ahí en física, el primer trabajo que me mandaron fue sobre los Juegos Olímpicos, que lo justo era todo eso. Y bueno, a mí se enseguida porque me la pasé viendo los Juegos Olímpicos. Y bueno, ahora me mando un trabajo sobre qué es lo que tengo yo en realidad en el brazo, qué tendones tenga dañado de los nervios, músculos. Y bueno, y después las otras materias, lengua, me dan cosas para leer. Después no sé, en matemática, bueno, matemática justo este año toco estadística, que damos todo el año eso y bueno, alcancé a dar algo de estadística y por ahí no me pierdo tanto. Y después las otras materias son todas de gestión y por ahí algunas son medias parecidas, entonces se juntan a veces dos o tres materias y me mandan un solo trabajo, así no son muchas cosas. Pero sí, o sea, son trabajos, no sé cómo decir, no son muy difíciles, pero tampoco son fáciles, o sea, igual los hago tranquilos, la profesora me lo explica bien y por ahora me siento bien, vengo entendiendo todo también. ¿Cómo trabajas con la tutora? O sea, ella te explica primero el trabajo, te lo trae? Sí, ella, o sea, trae, bueno, antes yo lo tenía en mi netbook y ella traía la de ella y lo hacíamos ahí nomás. Ahora sí tengo la mía y por ahí nos manejamos un poco mejor porque a veces capaz que me falta hacer algo y agarra y me pasa el trabajo por el pendrive y lo termino yo por ahí de hacer mi compu o algo. Pero sí ella me muestra el trabajo, me da para que yo lo lea, lo leo y lo que entiendo es tratar de hacerlo solo y por ahí si no entiendo algo le pregunta y me lo explica y a veces me ayuda también. Pero sí nos manejamos bien. Por ahí, para todo es una experiencia de aprendizaje nueva porque la educación domiciliaria es para nosotros una experiencia nueva, una experiencia educativa. Por ahí, ¿cómo te resultó para vos? ¿Qué te resulta más fácil, más difícil, más de todo, de los trabajitos que te dan? De las materias. Ajá, por ejemplo, ¿qué tipo de actividades te resultan más fáciles para hacer cuando te mandan una presentación por PowerPoint, cuando te lo dan? No sé, por ahí, yo qué sé, leer solamente ya es más fácil para mí, porque por ahí me mandan videos, cosas así, lo tengo que ver varias veces por ahí para entenderlo o algo, pero sí, no sé, o sea, me da lo mismo de todas las formas, que por ahí para no estar leyendo siempre, por ahí también los videos, me viene el mal, pero no sé, me da lo mismo. O sea que no te costó el proceso de aprendizaje. No, no, por ahora vengo bien y vengo entiendo todo. Digamos, más allá de que, bueno, no va a ser entretenido, pero dentro de todo se hace llevadero, vos este ritmo lo podés seguir, o sea, sí, nadie es por ahí, o sea, así será entretenido, no, pero no es que me viene mal tampoco, porque si no fuera por, tengo clase acá, o sea, tengo clase acá, pero yo en realidad no salgo nunca, vivo en cerrado, y aquí no sé algo nomás. Y nada, y por ahí, sí, me gusta porque la profesora viene charlando, dice, toma un mate, toma un mate, charla con mami, y así, o sea, nada, me siento bien y me gusta. Si tuvieras que evaluar vos, viste que generalmente la escuela evalúa a los alumnos, si no tuvieras que evaluar cómo la escuela te ofreció la forma de aprender, ¿cómo la evaluaría? Ay, con un 10 porque, sí, se movieron todo para hacer todo lo posible para que yo tenga la profesora. Sí, con un 10 le ponía. Muy bien. ¿Y tu compañero? No, mi compañero también, le pondría 10 a todos porque todo el tiempo estuvieron a mi disposición, y yo en esta idea, de vez en cuando, cuando salen temprano, siempre alguno me manda, ahí voy a tomar mate y después aparecen 6, 7. Las chicas también vienen mucho a visitar cuando me involvieron del campamento. Ah, el otro día que fue en el campamento a Córdoba, me trajeron cosas también. Sí, lo importante es que vos sepas, o sea, que seguís en la institución presente y que tu lugar lo seguís teniendo en la escuela. O sea, Dios quiere por eso, lo único es el proceso. Claro, que no puede ir. Exacto. O sea, el doctor no quiere que vaya y la directora tampoco, pero está bien, porque tienen miedo, porque por el tema del cuello, capaz que él podría ir, pero tiene miedo que se caiga, se golpee, y aparte él no puede mover la cabeza. Exacto. Entonces acá trabaja con ella, aparte Florencia, muy buena, qué sé yo, y... no sé, en él por ahí lo charla también, que está medio, así que la verdad que es re bien. Pero por eso que... Que él se siente cómodo. Claro. Que él, qué sé yo, la verdad que está muy bien. Sí, es muy importante eso, de que él se sienta cómodo. Sí, que él se sienta bien, claro. Sienta que su lugar está guardadito a tu lugar, en la escuela, o sea, por eso que él es un pedido de transición y después ya, si Dios quiere, el año que viene, está con todo.